Franca, Franca Franca, Franca Y tus pañuelos de seda, banderines de las carreteras Franca, Franca, donde andas en navidades, que jardín te hipnotizó Mis palabras esperan en postre estante, tu posible migración Los papeles que se vuelan, que se vuelan desde mi ventana Y el cartero me aparece, me aparece y se fue la mañana Franca, Franca, donde andas en navidades, el altiplano me robó La flor que me has enviado de Coroico, con los días marchitó Tus bolueras se entreveran, se entreveran en mi cabecera Y tus pañuelos de seda, banderines de las carreteras La flor que me ha enviado de Coroico, con los días marchitó Y tus pañuelos de seda, banderines de las carreteras Y tus pañuelos de seda, banderines de las carreteras Y tus pañuelos de seda, banderines de las carreteras Y tus pañuelos de seda, banderines de las carreteras Y tus pañuelos de seda, banderines de las carreteras